El presidente Andrés Manuel López Obrador convocará en los próximos días a una reunión de cancilleres de países del Caribe, Centro y Sudamérica para definir un plan global que permita hacer frente a la crisis generada por el creciente flujo de migrantes y atender las causas que obligan a las personas a abandonar sus comunidades para emigrar. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, ofrece disculpas por el homenaje que el parlamento canadiense rindió la semana pasada a un hombre que luchó en una unidad militar nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Admite que el reconocimiento, hecho tras el discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, fue un error que vergüenza profundamente al Parlamento y a Canadá. La Auditoría Superior de la Federación presenta una denuncia formal ante la FGR en contra de Ana Gabriela Guevara, directora de CONADE, tras encontrar irregularidades por casi 150 millones de pesos. La funcionaria será investigada por presunto desvío de recursos y corrupción tras polémica con atletas. Bruce Springsteen cancela su gira de conciertos 2023 por problemas de salud. En un comunicado publicado en Twitter, el rockero de 74 años explica que padece úlcera péptica y continuará recuperándose con tratamiento durante el resto del año por consejo médico, por lo que retomará sus conciertos hasta 2024. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!